¡Salud chupar amigos! Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste chupemelo, se echaré a todito Esta noche me echo a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos, uno de patrón me aviento ¡Chupad amigos! Tráigame a Don Pedro, écheme a José Cuervo Le doy un llegues al presidente y una de bujanas También le entro ¡Ahhh! ¡Mijo! ¡Échale suegra! ¡Échale suegra! ¡Estamos borrachos! ¡Ahhh! ¡Mijo! ¡Échale suegra! ¡Échale suegra! ¡Échale suegra! ¡Échale suegra! En la entrada bailaré de cartoncito ¿Quién, Ben? ¿Les bailamos de cartoncito? Come here, Ben Hurry your ass up Yo tan chola que soy Y me brinco las bocinas, las bardas, las piedras y todo Les presento a mi esposo Y como ustedes no saben bailar de cartoncito Les vamos a enseñar ¿Sale? Se supone que el borrachito No quiere caerse, ¿verdad? Anda borracho y no quiere caerse Entonces, si agarra de lo más grande de la mujer Yo casi no tengo Agárrate, amor I'm good How are you? I'm good You happy for your wife? Así es All right Let's dance No, no, no tienes Parcali Okay Entonces hace cuenta Hace cuenta que andas borracho A ver, un apretón, un apretón Y las mujeres también bailamos de cartoncito Pero con una sola mano Le enseño a alguien más Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausas Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa Restorbe Borracha y encuera Que bonita vida me cae Que arriba las viejas borrachas Y ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una tarantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo?